Yo estaba en el instituto y estaba hablando por el móvil en el recreo y una amiga me dijo que mirara la convocatoria, ¿no? Entonces yo fui, miré el móvil lo más rápido posible y me vi ahí. Entonces me puse muy nerviosa, abrazó a mi amiga y pues nada. Después llegué a mi casa, me lo dijeron mis padres, mis abuelos vinieron a verme, me felicitaron. Y nada, pues muchos nervios y mucha alegría de poder estar aquí con todas y luchar por este campeonato. Pues yo estuve mirando toda la semana la convocatoria y no salía y no salía. Yo estaba súper nerviosa, pero luego estaba comiendo en casa y de repente llamó mi padre y dije que raro que me llama a la hora de comer. Y nada, pues habló mi hermana y empezó a saltar, a saltar y yo decía, pero ¿qué le pasa a esta? Dijo que estás convocada, no sé qué y yo estaba alucinando. Yo también saltaba de alegría, vamos, increíble. Luego me llamaba ya toda la familia y eso. Bueno, pues yo me enteré en el instituto, me sacaron de clase porque había llamado a mi madre y me dijeron que estaba convocada. Y yo empecé a saltar de la alegría, se lo dije a mis compañeros, todos me felicitaron. Y cuando llegué a casa también me felicitaron. Y con mucha ilusión, nerviosa y mucha alegría por estar aquí y poder luchar por el torneo. Pues yo estaba en clase y mis compañeros y amigos y también algunas compañeras de la selección, pues me lo dijeron que mirase la lista, que estaba, que cómo me encontraba y eso. Y yo no sabía qué responder ni nada porque estaba súper nerviosa, pero bueno, a la vez muy contenta de poder estar aquí y luchar por lo que queremos, que es sacar el torneo. Sobre todo este último entrenamiento hemos estado practicándolo con él en contra porque los equipos con los que nos enfrentamos van muy bien por arriba y quiere dar hincapié más en ese tema. Sí, se nota que ya el día se acerca, ya queda poquito, pero con calma, o sea, hay muy buen rollo y yo creo que vamos a llegar bien. Es muy importante porque siempre el primer partido es uno de los más importantes, el que nos da más confianza para seguir disputando y para tener más posibilidades. Pues sería increíble esa sensación de poder defender la camiseta de tu selección y hacerlo de la mejor manera, ganando y estando aquí, sobre todo en esta fase, con tu gente y jugando en casa. Sería una pasada.